¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre tengo muy buenas noticias, señores. Asociación Ornitológica Online. Muy buenas noticias, muchas gracias. Cada vez somos más en el grupo, obviamente. Nos damos perfectos, ¿eh? El primer año de vida de nuestra asociación. Tengo buenas noticias y malas. Buenas noticias que tenemos. Mira, primero, si pertenece a nuestra asociación Ornitológica Online, si pertenece, en vez de un 5%, la tienda del canal tiene un 10% permanente por ser socios de la asociación Ornitológica Online. Así que una gana. Podéis irse de Portugal, de China, de donde dé la gana. Señores, la condición es esperado. El carnet se envía cuando se piden las anillas. Quiere decir, ahora podréis haceros socios de la asociación Ornitológica Online. ¡Gratis! Juan, ¿cómo es gratis? Te gastas 250 euros la tienda del canario y la tienda del canario te paga tu suscripción. 15 pavos que se va. Y aparte de los 15 pavos, tiene un 7% permanente hasta el año que viene, hasta el verano del año que viene. Sin que las condiciones. Hemos superado los 400 socios. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad. Podéis ahora internacionalmente ser de Portugal, de Italia, de Nacer, donde quieras, de Baleares, de Mallorca, donde queráis. Condiciones. Para el envío de anillas y tarjetas, dos cosas. Para el envío, puede ser gratis si hacéis algún pedidito o cualquier cosa, yo lo envío gratis de la tienda del canario. Que no. Ahora también entran en Mallorca y Gran Canaria, entran las dos cosas. Que no. Si sois fuera de Portugal, también entran gratis. Si soy por ejemplo de Alemania, de Francia, pues entonces voy a correr, os digo, me vale 7 euros. Yo lo tenéis que pagar y yo lo envío a las anillas con vuestra tarjeta, con todo, ¿vale? También vamos a abrir ahora la web internacionalmente otra vez y ya está. Y venta que tiene, somos uno de los grupos más guay que hay, nos estamos ayudando. Esto lo otro lo vamos a empezar con el nuevo grupo. Y tal como va pagando, va entrando en el grupo y vamos a ir haciendo, intentaremos, oh, intentaremos este año hacer un concurso. No lo sé porque hay cambio de gobierno y por eso yo estaba re celoso de decir nada. Intentaremos a ver el nuevo gobierno, a ver si no, si no ayuda un poquito de Alaudia Grande, ¿eh? Que os mando un saludo. El nuevo equipo del gobierno de Alaudia Grande, que en dos semanas tengo reunión y ponemos un concurso, el primer concurso de la asociación y todo y online, ¿vale? Intentaremos que pueda ser, a ver si puede ser, que sea completamente gratis para los socios. Para los dos que completamente gratis el concurso, podéis llevar los paros. Lo voy a intentar, no los puedo prometer, pero los voy a intentar, de verdad. Si os gustan los paros, si queréis un buen rollo, si está en una asociación que está muleo, que os cuesta trabajo, que quede en grupo, nueva sangre fresca, consejo, ayuda, lo que sea, ventaja en la asociación, también soy yo. De un 5-1-7, porque sé que hay una crisis muy grande, os ayudo con ello, nos hacemos toques, todos estamos contentos en una misma agrupación. Intentaremos que también, que nos ayude también para hacer la comida, que siempre he dicho, que a ver si podemos hacer la comida, y que nos ayude los que el nuevo ayuntamiento Alaudia Grande, que de aquí le mando un saludo, ¿eh? Cuidado, que yo me voy a reunir con ustedes, y por favor, por favor, porque somos muchos, muchos socios, somos más de 400, vamos a ver cuánto se va, poco a poco, si superamos los 500, tengo ganas de superar más de los 500 socios, la verdad, me haría mucha ilusión, por mí, por todo, tengo ganas de ser en un grupo sano, no tóxico, porque hay gente muy tóxica, bueno, hay gente muy grande, bueno, pues sí, señores, muchísimas gracias, apuntar a la asociación, apúntate a tu asociación, y te gasto a 250 en la tienda de Canarias gratis, que no, por cierto, me estaba llevando a los socios, los socios de la asociación, porque estamos para renovar, ¿vale? Y te gasto a 250 euros, es gratis, te paga las 15 euros de cuota, la tienda de Canarias te paga la cuota, que no, son 15 euros durante un año, y tiene la venta de envío por MRV, aprecio a reducido, ayuda con el núcleo zoológico, ayuda con la tienda del Canario, un grupo super guay, intentaremos la comida, y un grupo super sano, que este va a gustar mucho, la dinámica, los guays, las quedadas, te va a encantar. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias, a la asociación mitológica, tu asociación, esperemos ser el número uno de España, dentro de poco, gracias a ti que me estás viendo. Si perteneces a una asociación que no te gusta, es solamente, esta es tu asociación. Un gran saludo, al próximo vídeo, y espero que te apunte. Un saludo. Un saludo.